Ole Goyo, mirando yo aquí en esta vaina, en este país, en este preciso momento, 12 millones de personas desempleadas. Y preciso, ayer me llaman a mí para ofrecerme trabajo. ¿Por qué no llaman a uno de esos 12 millones? Paso mis días tranquilo porque a nadie le trabajo, en la mañana no hago nada pero en la tarde descanso. Tampoco tengo la culpa de ser un afortunado, que me sueño trabajando y amanezco muy cansado. La paso muy ocupado, criticando al que se afana, yo lo que pueda hacer hoy, lo dejo para mañana. Para hacer toda la nada, a mí no me queda tiempo, así me cansé en la cama, de descansar nadie se ha muerto. La paso muy ocupado, criticando al que se afana, yo lo que pueda hacer hoy, lo dejo para mañana. Para hacer toda la nada, a mí no me queda tiempo, así me cansé en la cama, de descansar nadie se ha muerto. Si alguno está descansando, yo no me quedo por fuera. Si el trabajo diera plata, los burros tenían chequera. Me dicen que la pereza, es madre de la pobreza. Pero es que la madre es madre, y la madre se respeta. El entusiasmo da lento, y la pereza lo alcanza. En estos dos fundamentos, tengo puesta mi esperanza. Por la calle del después, llego a la plaza del nunca, con el deseo de no trabajar, y espero que se me cumpla. El entusiasmo da lento, y la pereza lo alcanza. En estos dos fundamentos, tengo puesta mi esperanza. Por la calle del después, llego a la plaza del nunca, con el deseo de no trabajar, y espero que se me cumpla. La paso muy ocupado, criticando al que se afana. Yo lo que pueda hacer hoy, lo dejo para mañana. Para hacer toda la nada, a mi no me queda tiempo. Así me canse en la cama, de descansar nadie se ha muerto. El entusiasmo da lento, y la pereza lo alcanza. En estos dos fundamentos, tengo puesta mi esperanza. Por la calle del después, llego a la plaza del nunca, con el deseo de no trabajar, y espero que se me cumpla. El entusiasmo da lento, y el deseo de no trabajar, y espero que se me cumpla. Gracias. 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 Gracias.